Amigos de CicloTV, bienvenidos a un blog más de Metafondo, hoy decidimos dejar de lado pues que el fútbol, que la Champions, que esto, que este, que el otro, y decidimos venir aquí a la comarca lagunera, hay atracciones nuevas, así que vamos a checar, así como me ven, estoy oyendo de señor que entrega los patines, y pues hay gente que llega y te los piden, ¿no? Hola. ¿Ves uno es el 4? Sí. Yo creo que se te caen estos, ¿no? Sí, gracias. Espero que no se caiga mucho a la gente, y pues a ver cómo nos va. Y pues estamos con Luis Castro, quien es patinador de todas las chicas. Mi querido Luis, primeramente espero que estés muy bien, segundo, ¿qué se necesita? Uno, para aprender a patinar, o sea, porque yo soy una papa patinando, sí te lo puedo decir. Primero que nada, este, es equilibrio. Tiene mucho que ver el equilibrio. Tenemos que estar tan, ni tan derechos, ni tan al frente, ¿no? Tenemos que estar más o menos con las rodillas flexionadas para el equilibrio. Esta es la posición de equilibrio. Flexionamos las piernas y las manos en las rodillas. ¿Hace cuánto aprendiste a patinar? ¿Cuánto tienes en la pista de hielo de aquí, de la Comarca Lagunera? O sea, platícanos un poquito acerca de ti. Pues a mí siempre me ha gustado patinar. Este, antes de que estaban las pistas, yo patinaba en líneas, en ruedas. Y empecé en las pistas de hielo, como en el 2011, más o menos, ya tengo como siete años patinando. Entré porque estaba haciendo mi servicio social, de la prepa. Este, y ya me quedé. ¿Batallaste mucho para hacer la transición, de cierta manera, de patinar en línea a patinar en hielo? Digo, es complicado, ¿no? Fíjate que no se me complicó nada, ¿eh? O sea, luego, luego le agarré la onda. Y, este, más me complicó. De hecho, ahorita soy ya más profesional y he ido a trabajar, hacía espectáculos a patinar. Platícanos un poquito de esa versión tuya, ¿no? Ya dices que trabajas en espectáculos, como por ejemplo, ¿qué tipo de espectáculos son los que vienes manejando? Por ejemplo, estaba, este, en Odisei. O sea, es un circo. Y, este, se llama Odisei. Ahí estuve trabajando una temporada. También estuve trabajando en otro espectáculo de Nickelodeon. Y, este, también estuve más o menos como un año, más o menos, ahí trabajando con ellos. Y, yo fui a trabajar ahí por amistades, que se dedican más al espectáculo. Y, me vieron, me dijeron que sí, patino bien. Ya con ellos fui perfeccionando mi patinaje. Pero, este, sí, ya tengo en los espectáculos como tres años. Nosotros, las indicaciones que tenemos aquí, que les decimos a los que vienen aquí a patinar, no pueden traer el teléfono en la mano. Y, también, no puedes entrar con alimentos ni bebidas. No puedes traer bufandas largas, porque eso también es un riesgo. Este, también, no se pueden ir de la mano, no pueden ir juntos. Tienen que ir patinando solos, porque se cae uno y se lleva al otro. Entonces, sí, no pueden ir juntos. También, lo que nosotros les pedimos es las gomas de mascar. No traer gomas de mascar, también, por accidentes. Para estos días, el día primero, el 31. El 31 se abre hasta el mediodía, de 10 a 2. Y el día primero se abre de 4 a 9 de la noche, en la tarde. ¿Hasta qué día va a estar la pista de hoy? Vamos a estar aquí hasta el 6 de enero. Y aquí estamos con un amigo que, ¿cómo te llamas? Jesús Fernando. Jesús, ¿primera vez que vienes a la pista? Sí. ¿Qué tanto te costó? Pues, demasiado. La verdad, me regresaron porque tenía mal apretado. Pero, pues, ya me los acomodé y ya no me quiso volver a meter. Sí, sí, ahí se queda. Ahí muere. Y, pues, nosotros seguimos aquí en la pista de hielo. Está aquí la señora, ya se le llenó el almacenamiento. Señora, ¿su nombre? Mirna García. Mirna, ¿por qué no se mete aquí? ¿A quién vino a traer primero? A mis dos niños. Ellos. Ellos dos. Ay, ya están, ya no son niños, ya están grandes, señora. Ya están muy grandes, ya, ¿cuáles niños? Sí. ¿Y usted, por qué no entra? No, ya, la artritis, la edad, la tos. Está ahí patín, señora, también. Sí, ¿verdad? Y nosotros seguimos aquí en la pista de hielo. ¿Sus nombres? Romina. Romina. Ángel. Muchachos, los vi que andaban patiné, patiné, como si supieran. ¿Tienen mucho patinando? No. ¿Es su primera vez? Sí. Yo los invito a que vengan a divertirse aquí. O sea, es más que nada por los nietos, los hijos, a que se diviertan un rato. Aquí el que no cae, el que no se resbala, no vino. No vino, sí. Un saludo para la gente del siglo de Torreón. Achiste. Tenemos que decir eso. Y pues sí, es una opción diferente. Yo sé que se van a caer, que se van a reír, que van a escuchar música, pero pues déjense a la pista de hielo, que al cabo no pierden absolutamente nada. Yo ya me voy, soy Javo Chavero, y así como la pista de hielo, nos vemos el otro año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!